Este es su servidor, el padre Roberto Mina, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el décimo domingo del tiempo ordinario. Las lecturas están tomadas de Génesis 3, del 9 al 15, 2 Corintios 4, 13 al 5, 1, y Marcos 3, del 20 al 35. Según la lectura de hoy del Evangelio, para sus familiares, Jesús parece que estuviera loco, fuera de sí, porque no lo entienden. Según ellos, ha perdido la cabeza y deben contenerlo, volviéndolo a su casa y haciéndolo reflexionar. Para eso llevan a su madre con ellos. Y para los letrados de Jerusalén, Jesús está poseído de un demonio, loco y endemoniado, desquiciado y dominado por un mal espíritu. Todo esto es porque se necesita mucha valentía y convicción para superar opiniones tan negativas de su propia familia y de los maestros de su pueblo. ¿Cómo quedarán bien confundidos los discípulos después de escuchar comentarios de tal calibre sobre el maestro que recién comenzaban a seguir? Jesús no pierde la serenidad. Jesús no pierde la serenidad. Enfrenta con una fortaleza apostólica y una firmeza profética a sus adversarios. A los escriba los desenmascara, colocándolos delante de sus propias contradicciones. Si está poseído por un demonio, ¿cómo puede echar otro demonio? Si Satanás está contra Satanás, significa que su reino está siendo destruido. Si una persona está siendo liberada por el poder de Jesús, de la alienación a la que estaba sometida, ¿cómo pueden declarar a Jesús endemoniado si el que aliena y domina es el demonio? Están luchando contra la evidencia de que Dios ha comenzado a actuar en la historia a través de Jesús. Están luchando para no ver, para cerrar los ojos a la verdad. Están luchando contra el Espíritu de Dios que libera y da vida. Ese pecado no puede ser perdonado porque es una cerrazón a la gracia de Dios. Es contumacia, es obstinación. No niegan a Dios, sino que niegan que la práctica sanadora de Jesús sea de Dios. Y a su familia, que lo tiene por desquiciado, Jesús agrega una nueva locura. Declara que ese pequeño grupo de hombres y mujeres de Galilea, sentados a su alrededor, son más familia suya que la que lo busca. Esa nueva familia está comulgando con sus ideas y sus enseñanzas más que la otra. Por eso hoy, en este domingo, ya que cada domingo vamos a la Eucaristía y escuchamos su palabra, puede ser una oportunidad para nosotros preguntarnos, delante de ese Jesús valiente y libre, cuántas veces nosotros mismos que nos decimos cristianos, que nos decimos parte de su comunidad, enmascaramos nuestras cobardías ante lo nuevo de Dios, y nos refugiamos en poner etiquetas y descalificar lo que no queremos admitir. Que donde hay salvación para el ser humano, vida y dignidad, está actuando el Espíritu de Dios. Que estemos siempre abiertos a esas inspiraciones de Dios, para que hagamos la voluntad de Dios. Y de esa manera, pues, nos convirtamos en hermanos, hermanas, y ser parte de esa familia de Jesús, que es nuestra iglesia. Que el Señor los bendiga en este domingo y a lo largo de esta semana. Que los bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes para siempre. Amén.